Hay harta noticia económica financiera dando vuelta, voy a partir poniendo ojo en el dólar que arranca esta jornada a la baja, Iván, después de conocerse los datos de tasas en Estados Unidos y previo al anuncio de política monetaria del Banco Central. Según la expectativa general del mercado se espera que hoy comience la santa de relajación y se inicien los recortes, una información que vamos a conocer a través de un comunicado a las 6 de la tarde. Durante esta jornada el dólar caía 5,09 hasta los 824, bajando de la marca de los 830 que alcanzó ayer, bueno sorpresivamente y por primera vez desde marzo y que según los analistas se generó como reacción del mercado a la confirmación de una importante moderación de precios en Estados Unidos. Hay harta noticia económica hoy, la tasa de desocupación llegó al 8,5% en el trimestre de abril-junio en nuestro país, es un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 12 meses pero se mantuvo estable frente al trimestre móvil inmediatamente anterior según la información del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Sí, noticia fresca, está recién saliendo así que vamos a tener que estar atentos durante el fin de semana a todas las reacciones respecto de esto de las cifras de desempleo y lo que significa pero también a la señal que va a dar el central a eso de las 6 de la tarde súper importante